Cuando hablamos de las artes marciales, sin duda, nos vienen a la mente los nombres de Bruce Lee y Jackie Chan. Son las dos figuras más grandes del género de acción. Cada uno con su estilo, claro. Bruce Lee aplicaba sobre todo Kung Fu, mientras que Jackie Chan usaba todo lo que tenía a su alrededor. Tras el fallecimiento de Bruce Lee, nos perdimos la que podía haber sido la pelea del siglo. Verlos en un combate de larga duración en alguna de sus películas sería algo digno, pero por desgracia no se llegó a ver. Lo único que pudimos llegar a ver fue un enfrentamiento corto, pero nada más. A continuación, enfrentamos a las leyendas del cine de acción Bruce Lee y Jackie Chan. ¿Qué pasaría si estos dos artistas marciales se enfrentasen de verdad? La mayoría apostaría por Bruce Lee, que no dudaba en enseñar su fortaleza física dentro y fuera del cine. Aunque el bueno de Jackie, hay que recordar que es tremendamente ágil a la hora de escabullirse y usa todo lo que tiene a su alrededor. No sabemos qué diría Bruce, pero Jackie Chan respondió claro y tajante a esta pregunta. El ganador sería Bruce Lee sin duda. En Operación Dragón, última película que filmó Bruce Lee, pudimos verles pelear en una escena breve. Bruce tenía un cuerpo muy definido, y recalco lo de muy definido porque probablemente tenía menos grasa que cualquier atleta del momento. Todos sus músculos estaban visibles, y eso le daba mucha credibilidad delante de la cámara. Según Chuck Norris, tenía músculos sobre los músculos. Entre otras cosas, Bruce no era de los que no aceptaban los combates. Si alguien le redaba, lo más probable es que aceptase. Y en los casos en los que se han dado duelos reales, Bruce ha salido vencedor. Debido a esto, también decidió mejorar su estilo, ya que usaba el Wing Chun que aprendió de Ip Man. Pero al ver que le faltaba eficacia en algunos combates, lo mejoró añadiendo cosas. Y al final acabó llamándolo Jet Kune Do. Jackie Chan, en cambio, se entrenó de pequeño en artes marciales y acrobacias. Se entrenó en diversas artes como el sable, la espada, palo, lanza, el canto, técnicas de mímica y técnicas de actuación. También diversos estilos de Kung Fu del norte y demás. Se le conoce en todo el mundo por no usar actores de doblaje para las escenas de riesgo, lo cual le ha causado diversas lesiones como rotura de cabeza, de mandíbula, huesos de las mejillas, hombros, casi todos los dedos de su mano, un tobillo y la nariz hasta en tres ocasiones. Ambos son grandes inspiraciones para el género y sin duda los más grandes de las películas de acción. El ganador de este versus y dicho por el mismo Jackie Chan es Bruce Lee. Y es que llegó a perfeccionar su estilo de Kung Fu para que fuese mucho más efectivo en los combates reales. Aunque la cosa se le podría torcer si a su alrededor hubiesen muchos objetos que Jackie pudiese usar a su favor.